¡Suscríbete! 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 ¡No vaya, no vaya! Amarillos, amarillos 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 Ya vete a tu casa wey Ya vete a tu casa pa No se lo puse No se lo puse Es una barrera, mi hijo Es una barrera, mi hijo Te lo puse pa dar, ¿verdad? Mira Y hueve, bicho No se lo puse No se lo puse No se lo puse ¡Ah! ¡Lo vende! ¡La acabamos de meter! No se lo puse No se lo puse No se lo puse No, no se lo puse No se lo puse No, 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 no No, no, no Alejandro No, no, no No, no, no No, 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 no Ope Eso ¡Que lo sobre él! ¡Que lo sobre él! ¡Puebloolo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Solo, solo! ¡De la locución al Doru! ¡Eeee! ¡Datado el sol al marshmallow! ¡Respecto con ustedes! ¡Ehhh! ¡Ohhhh! ¡¡Se riva! ¡Se riva! ¡Fueron! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Pásale wey! ¡Hasta ahora! ¡Sácala! ¡Sácalo! 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 ¡Suscríbete! 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 Raúl 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, ahora ya! ¡Venga, ahora ya! ¡Venga! ¡Venga, ahora ya! ¡Venga! 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 ¡Suscríbete! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete!